¡Suscríbete al canal! Un pato vuela y el nudo se desata en ocho fletes, se desata en ocho fletes. Ocho galopes tirantes, cada galope es un tiento, cada galope es un tiento. Le ponen cuerdas al aire, son ocho cuerdas de viento, son ocho cuerdas de viento. Coraje, hombría y destrezas de machos de res y a estampa, de machos de res y a estampa. Le sacan a taco y lonja, chispas verdes a la pampa, chispas verdes a la pampa. En vuelo de media altura y en la cancha del pampero, y en la cancha del pampero. Al viento le hace gambetas, el pato con su aleteo, el pato con su aleteo. Ocho gauchos y ocho pingos en luchas de igual a igual, en luchas de igual a igual. Simbolizan con el pato nuestro juego nacional, nuestro juego nacional. Coraje, hombría y destrezas de machos de res y a estampa, de machos de res y a estampa. Le sacan a taco y lonja, chispas verdes a la pampa, chispas verdes a la pampa.